Simplemente no puedo creer que algún día, más pronto de lo que desearía, tendré 80 años y seguiré usando mis jeans. Seguiré teniendo el cabello largo y seguiré haciendo las mismas cosas que siempre he hecho. Descubre a Cher, la maravilla eterna, desafiando el tiempo con su brillo único. A sus 77 años, deslumbra en la Semana de la Moda de París, eclipsando a estrellas más jóvenes con su carisma inagotable. A su lado, un galán de 37 años, probando que para el amor y la vida, la edad es solo un número. Pero, ¿cuál es su secreto para mantenerse eternamente joven? En este video, nos sumergimos en el mundo de Cher para desvelar sus trucos de juventud y vitalidad. Desde una rutina de ejercicio sorprendentemente sencilla, hasta los 4 alimentos clave en su dieta, y el gran alimento que Cher evita a toda costa. ¿Cuál será esa elección dietética que considera la peor? No te pierdas ni un segundo y descubre con nosotros todos los detalles fascinantes. Prepárate para quedar asombrado. Honestamente, no estoy intentando sentirme joven ni ser joven. Soy quien soy. Una mujer real nunca es demasiado vieja. Nacida en 1946, Cher ciertamente tiene buenos genes en su familia. Su madre vivió hasta los 96 años y su abuela hacía ejercicio diariamente incluso a los 72 años. Sin embargo, es el compromiso de Cher con un estilo de vida saludable, particularmente su cambio dietético transformador en 1991, lo que la ha mantenido en forma, energética y con un aspecto fantástico. Al admirar su figura, no es sorprendente que pueda mantener una plancha de 5 minutos en sus 70 años. Puedo hacer una plancha de 5 minutos, ¿ok? Una vez hice 5 minutos pero nunca lo haré de nuevo. Pero podría hacerlo durante 2 minutos sin sudar. La rutina de ejercicios de Cher no tiene un secreto mágico. El trabajo duro es la clave. Ella entrena 5 días a la semana con un entrenador que no le permite usar la carta de la edad. Admitió que tienes que trabajar el doble de duro y estar en el gimnasio todo el tiempo a medida que envejeces. Conseguir este cuerpo no fue fácil. Me he matado en el gimnasio para tener este cuerpo. No es que tenga algún secreto increíble que nadie más tenga. Aún así, Cher también encuentra tiempo para divertirse haciendo ejercicios como surfear, caminar y sí, incluso jugar tenis en Wii. Me encanta Zumba. Es un poco cursi, pero me encanta. Bailar es un ejercicio fantástico, especialmente para los mayores. No solo te mantiene físicamente en forma, sino que también agudiza tu mente. Bailar crea nuevas vías neuropáticas y mejora la toma de decisiones, ayudando a mantener la inteligencia a medida que envejecemos. Además, el aspecto social del baile reduce los sentimientos de aislamiento, depresión y ansiedad, mientras aumenta la autoestima, la confianza en uno mismo, el propósito y el logro. Agregar baile al estilo de vida ha demostrado reducir las caídas en un 58%, así como mejorar la marcha y caminar erguido. Los cuatro alimentos que a Cher le encanta comer, en sus años jóvenes, Cher admite que solía depender de alimentos chatarra poco saludables porque era muy difícil tomar decisiones saludables al estar ocupada filmando películas. Esto la inspiró a buscar el consejo de un nutricionista deportivo, llamado Robert Haas, y con esto coescribir un libro con él, sobre dieta y ejercicio en 1991. Robert Haas ayudó a Cher a crear un plan de bienestar que influiría en su forma de mantenerse en forma y ser más saludable. Atento a lo que viene a continuación. Solía picar M&M's y Goldfish mientras filmaba películas, pero tomó la decisión consciente de cambiar la comida chatarra por opciones más saludables entre tomas. Michelle Pfeiffer y yo descubrimos que podíamos cocinar camotes en el microondas en cuatro minutos, y eso cambió nuestras vidas por completo. Los camotes son, de hecho, una superestrella en el mundo de la alimentación saludable. Están llenos de bondades como la vitamina A en forma de betacaroteno para una visión saludable y un sistema inmunológico fuerte. Ricos en fibra dietética, promueven la salud y mejoran la digestión. Y aquí viene lo mejor. A pesar de ser naturalmente dulces y almidonados, los camotes tienen un índice glucémico bajo en comparación con otros alimentos almidonados. Pero los beneficios no se detienen ahí. Los camotes también están cargados de vitaminas como la C y la E, que hacen maravillas para tu piel y función cerebral. Cher es vegetariana y, para obtener proteínas, come todo tipo de legumbres. Las legumbres suelen ser las predilectas por otros icónicos personajes que desafían la edad y el envejecimiento. Y si quieres saber más sobre dietas saludables basadas en plantas, escribe en los comentarios la palabra saludable o pon un emoji de planta. Para enviarte la dieta del experto John Scharfenberg. Ahora continuemos. A Cher le encanta comer pasta. Incluso tiene su propia salsa de pasta diva. Su receta incluye aceite de oliva, cebollas, pimienta, ajo, hierbas, tomates y, si lo deseas, puedes agregar muslos de pollo. Su receta puede ser parte de una dieta saludable, ya que se combina con ingredientes nutritivos. Cuando se trata de satisfacer su antojo de dulces, Cher opta por frutas. Aquí hay tres frutas que a Cher le encantan en particular. Banana, una de las frutas más convenientes, adecuada para personas que viajan constantemente como Cher. La banana está llena de nutrientes. Son una buena fuente de vitamina B6, C, fibra dietética, manganeso y potasio. Las bananas te dan una buena dosis de energía, son excelentes para la piel, la digestión y un corazón y presión arterial saludables. A Cher le encanta comer papaya. La joya tropical es realmente una potencia nutricional. Está cargada de vitaminas C y A, junto con muchos otros nutrientes esenciales. Sus impresionantes propiedades antioxidantes pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo, reduciendo potencialmente el riesgo de varias enfermedades. Además, entre 14 frutas y verduras con propiedades antioxidantes, la papaya fue la única que demostró actividad anticancerígena en células de cáncer de mama, destacando su potencial como un poderoso aliado en la lucha contra el cáncer. En verano, a Cher le encanta comer nectarinas, que técnicamente son un tipo de durazno. Comer nectarines junto con alimentos ricos en hierro como frijoles y carne puede ayudar a prevenir la anemia, una condición que resulta de la falta de hemoglobina o glóbulos rojos. Dado que los glóbulos rojos transportan oxígeno a través de tu cuerpo, aquellos con anemia pueden sentirse cansados. El queso es uno de los alimentos que Cher ha eliminado completamente de su dieta. Trata de evitar alimentos con alto contenido de grasa porque la hacen sentir lenta y mantienen su peso alto. Ahora, veamos la ciencia detrás de esto. El queso es, de hecho, una rica fuente de proteínas y calcio, ofreciendo nutrientes valiosos. Sin embargo, es esencial ser consciente de sus posibles desventajas. El queso puede ser alto en grasa saturada y sal, que, cuando se consume en exceso, puede llevar a problemas como colesterol alto y presión arterial alta. En el Reino Unido, el tamaño de la porción estándar es de 30 gramos, que es básicamente el tamaño de una pequeña caja de fósforos. Por lo tanto, limitar los lácteos en su dieta es una elección inteligente, ya que el queso, la leche y otros productos lácteos pueden causar hinchazón, lo cual es doloroso y puede ser un signo de condiciones serias. Para consumir queso estratégicamente, hazlo con moderación para evitar sus efectos nocivos y obtener sus vitaminas y minerales como el potasio y el calcio. Sobre otros productos lácteos, Scherr dijo que se alejó de la leche entera a la leche descremada si es que consume leche en absoluto. En los últimos años, la disponibilidad de alternativas lácteas como la leche de almendra y el tofu ha crecido significativamente. Estas alternativas a menudo tienen un menor contenido de grasa y pueden ser opciones adecuadas para aquellos que buscan reducir su ingesta de grasa saturada o que son intolerantes a la lactosa. Sin embargo, entre los productos lácteos, Scherr se da el gusto de disfrutar del helado. Ha sido fotografiada en todo el mundo disfrutando de helados. Siempre he amado el helado en todo el mundo, pero cuando fui a Nueva Zelanda y conocí a Japo, fue entonces cuando decidí tener mi propia compañía de helados. Aunque el helado es alto en grasa láctea y azúcar, los médicos dicen que, con moderación, puede ser parte de una dieta saludable. No alcohol, no café, no carne roja. Lo más importante es darte una oportunidad de luchar. No consumo drogas, nunca bebo café y casi nunca bebo alcohol o como carne roja, así que estoy muy adelantada en el juego. Todavía me veo bien. La investigación respalda la noción de que incluso el consumo mínimo de alcohol puede ser perjudicial para la salud debido a daños en el ADN y estrés oxidativo, lo que potencialmente lleva a cáncer y problemas cardiovasculares. Aunque el café puede ofrecer beneficios para la salud con moderación, la ingesta excesiva de cafeína puede ser problemática para ciertas personas. El consumo de carne roja, especialmente la carne procesada, está vinculado a varios riesgos para la salud, incluyendo diabetes, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares y ciertos cánceres. En lugar de carne roja, Cher opta por legumbres, una fuente de proteína más saludable. La vitalidad desafiante a la edad de Cher a los 77 años es un testimonio de su compromiso consciente con un estilo de vida saludable a través de sus elecciones en dieta, ejercicio y bienestar general. Continúa inspirándonos a todos con su juventud y energía duraderas.